Hola que tal chicos buenos días estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes después de unas ricas y largas y merecidas vacaciones verdad chicos espero que las hayan disfrutado al máximo que hayan descansado mucho y hayan disfrutado a su familia verdad el día de hoy vamos a retomar nuevamente nuestras clases verdad chicos y quiero pedirles que por favor de hoy en adelante se esfuercen más porque ya nada más nos quedan tres meses de trabajo para terminar kinder 2 y vamos a pasar al siguiente año que es kinder 3 pre primaria entonces vamos a echarle muchísimas ganas chicos para poder retomar todos los aprendizajes que hemos visto en kinder 2 y en prepri puedan leer y escribir perfectamente entonces vamos a echarle ganas con muy buena actitud papitos ustedes también les pido mucho apoyo para reforzar lo que es el abecedario el trazo del abecedario la escritura de su nombre ok y también los números la serie numérica del 0 al 20 que logran hacer sumas y restas entonces vamos a reforzar todo eso en casita para que en pre primaria no se les dificulte nada y salgan súper bien aunque chicos bueno pues hoy es martes martes 13 de abril del 2021 y martes es el segundo día de la semana el día de ayer fue lunes el primer día y no tuvieron clases chicos porque los maestros de wiki nos juntamos para una junta sale para ver sus aprendizajes para analizar las estrategias de enseñanza que cada uno nos compartimos con ustedes entonces ayer tuvimos consejo técnico y por eso no estuvimos con ustedes pero el martes iniciamos nuestras clases esta semana va a ser cortita porque sólo cuatro días vamos a trabajar ok martes miércoles jueves y viernes cuatro días de trabajo entonces vamos a echarle muchas ganas como les mencioné y vamos a iniciar con nuestra canción de esta semana que es de una rana ok de un sapo una rana o un sapo pero este es un sapo y es un sapo que que creen chicos no se lava sus pies nunca y dice así el sapo no se lava el pie no se lava porque no quiere él vive en la laguna no se lava el pie porque no quiere que apestoso muy bien ahora vamos a pasar lista como todos los días y cuando escuchen su nombre chicos van a decir presente mis lupita pero muy fuerte que los escuche hasta acá ok y empezamos con jesua itzayana venecia alejandra josé luís regina yejetzi davne oscar e isa constanza damian dorian isabela mateo mariana david romina águeda cristian adrián carlitos alín kendra alan y atena bienvenidos todos chicos en verdad estoy súper contenta de poder estar nuevamente con ustedes retomando nuestras clases de kinder dos verdad chicos y bueno el día de hoy vamos a conocer una nueva letra del abecedario y se las voy a enseñar enseguida como se llama esta letra chicos alguien sabe o cu muy bien cu mayúscula cu minúscula con la cu se escribe que sal que eso y esta niña se llama maqueta ok chicos y también en el pizarrón tengo otros objetos que se escriben con la cu como querubín quena que es como una flauta química queso y quetzal nosotros lo vamos a relacionar con el quetzal que es como un pájaro colorido que hay chicos y aquí tenemos cu mayúscula cu minúscula ok y vamos a trabajar en nuestro engargo lado de español que es excelente donde trabajamos todas las letras del abecedario que el chicos y nos vamos a ir a la letra q si aquí tenemos nuestro quetzal vamos a colorear cu mayúscula cu minúscula remarcamos con lápiz coloreamos el quetzal con nuestros diferentes colores y la palabra quetzal quetzal la coloreamos ok chicos después nos vamos a pasar a la segunda actividad que nos dice lo siguiente coloreamos cu mayúscula cu minúscula quetzal y con lápiz de madera remarcamos las cu mayúscula cu minúscula cu minúscula y escribo mi nombre no olviden escribir su nombre con lápiz de madera ok y la tercera y última actividad el día de hoy es colorear letra cu mayúscula minúscula y con lápiz de madera trazar la plana de la cu mayúscula cu minúscula dejando dos puntitos de separación y colorear cu mayúscula cu minúscula que tenemos tres actividades del enarbolado de español no olviden trabajar con todos sus colores para que se vea muy bonito y vamos a repasar la abeceda yo quiero escucharlos empezamos con la a b c ch d e f g h i j k l w l m n o p q con esta es la q chico por favor repasen muchísimo el abecedario si es muy importante que logren reconocerlo trazarlo y asociarlo con el nombre de otras cosas entonces es muy importante que por eso en su casita si tengan pegado el abecedario para que constantemente lo estén repasando sale chicos bueno otra cosa que quiero mencionarles es que ya estamos en el mes de abril y en el mes de abril celebramos el día del niño que chicos el 30 de abril vamos a celebrar el día del niño vamos a festejarlos a todos ustedes porque se lo merecen y es por eso que tenemos globos en el salón verdad tenemos decorado una fiesta para ustedes chicos sale y bueno pues en el mes de abril también estuvimos unos días de vacaciones pero quiero contarles que el día 3 de abril y el día 9 de abril se festejó el cumpleaños de damián y de eiza estábamos de vacaciones pero desde no no importa les mandamos ahorita aunque ya haya pasado un abrazo y les deseamos un feliz cumpleaños chicos espero que la hayan pasado muy bonito que hayan festejado y hayan recibido muchas sorpresas feliz cumpleaños y bueno ahora sí chicos con esto terminamos la clase del día de hoy la letra cu cu de queso de quetzal acuérdense sale chicos cuídense mucho y nos vemos el día de mañana les mando un abrazo muy grande a todos